Hola, soy Teresa Gudiño con la Ciudad de Santa Rosa y este es un mensaje del nombre del Alcalde de Santa Rosa, Tom Shredhelm. De manera que la situación del coronavirus se vaya desenvolviendo en nuestra comunidad, les queremos asegurar que la salud de nuestros residentes y visitantes sigue siendo nuestra mayor prioridad. Santa Rosa continúa tomando medidas agresivas para frenar la propagación del virus, salvaguardar nuestro sistema de salud, proteger a esos con más alto riesgo de enfermarse gravemente y seguir proporcionando servicios esenciales a nuestros residentes. A partir de este martes 17 de marzo, la Ciudad de Santa Rosa va a pasar a solo ofrecer servicios esenciales. Esto significa que la ciudad va a reducir los intercambios de cara a cara entre los funcionarios y el público, para de esa manera evitar la propagación del coronavirus y proteger la salud de nuestros ciudadanos y nuestros empleados brindando estos servicios fundamentales. La decisión para ajustar los servicios se tomó debido a las recientes recomendaciones dadas por el gobernador y funcionarios de salud del estado y funcionarios de salud del condado de Sonoma. La suspensión de clases en sitio para la mayoría de los distritos escolares en Santa Rosa y la confirmación de casos de coronavirus causados por transmisión comunitaria en el condado de Sonoma. Los servicios fundamentales de cara a cara que se seguirán brindando incluyen nuestros policías y bomberos seguirán respondiendo a emergencias de seguridad en la vida diaria e incidentes de emergencia en la comunidad. Su agua y servicios de alcantarillado no se verán impactados y por favor recuerde que su agua de la llave está segura para beber. No es necesario comprar agua embotellada. Los choferes de servicios de transporte City Bus y Paratransit seguirán dando este servicio fundamental a nuestros residentes. Los servicios de permisos y construcción e ingeniería al igual que servicios de derechos a la propiedad seguirán brindándose de manera limitada pero la prioridad será en los permisos de seguridad en la vida y los necesarios por reglamento. El resto de los servicios donde hay interacción de cara a cara con el público estarán suspendidos hasta el 5 de abril. Durante este tiempo la ciudad va a continuar evaluando los servicios y si es posible hacerlo con las medidas de distanciamiento hará los ajustes para brindar los servicios por internet. Como usted quizás ya conoce, los funcionarios del Departamento de Salud del Estado han recomendado lo siguiente, la suspensión de reuniones públicas, autoaislamiento para las personas mayores de 65 años y personas con condiciones de salud subyacentes, el cierre de bares, cervecerías y viñerías, al igual que la reducción en capacidad y medidas de distanciamiento social para restaurantes. Entendemos que estos tiempos son estresantes, molestos y muchos en nuestra comunidad se sienten ansiosos. Se han aplazado eventos y reuniones importantes, el trabajo, la escuela y muchas de nuestras actividades diarias se han visto afectadas. Debemos recordar que estamos todos juntos en esto. Se va a necesitar la ayuda de todos para frenar la propagación del virus y que todos estén atentos tomando precauciones para proteger a nuestros residentes más vulnerables. Usted puede ayudar evitando las reuniones públicas y el contacto cercano en entornos públicos como saludar de mano y abrazarse. Como comunidad necesitamos cuidarnos el uno al otro y proteger nuestra salud emocional. Si usted está sano, revise a familia, amigos y vecinos que puedan estar en autoaislamiento como precaución y ver si ellos necesitan ayuda en ya sea en surtir una receta o llevarles alimentos. Sabemos que lo ha escuchado una y otra vez, pero debe repetirse. Por favor, siga estrictamente las medidas preventivas cotidianas tales como lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa si está enfermo y limitar el contacto con las personas enfermas. Hay muchos recursos oficiales disponibles en línea con información sobre el coronavirus. Usted puede navegar a esos recursos a través de srct.org diagonal prevent the spread. También puede seguir a la Ciudad de Santa Rosa en Facebook y Twitter para actualizaciones. Aunque no podamos reunirnos en grupos, podemos practicar el distanciamiento social y mantenerse en contacto, ya sea por teléfono o a través de las redes sociales. Puede compartir tiempo con la familia o un grupo pequeño o salir al aire libre para hacer ejercicio, respirar aire fresco y interactuar con otros a distancia. Juntos y en comunidad vamos a superar esto. Gracias. Gracias.